Paula, una deslumbrante modelo europea, nació el 13 de noviembre de 1993 en la República Checa. Desde su infancia, Paula mostró un interés notable por el cine y la moda, dos mundos que más tarde fusionaría en su exitosa carrera profesional. Paula reside en Praga, la capital y ciudad más grande de la República Checa. Conocida por su arquitectura medieval bien conservada, Praga es un lugar donde la historia se encuentra con la modernidad. Praga no solo es un centro cultural y turístico, sino también un núcleo vibrante para la moda y el arte, lo que la convierte en un lugar ideal para alguien con la pasión y el talento de Paula. La pasión de Paula por el deporte y el ejercicio ha sido una constante en su vida, contribuyendo a su figura esbelta y su energía vibrante. Desde joven, combinó su amor por el cine y la moda con una dedicación a la salud física, participando en diversas actividades deportivas y manteniendo una dieta equilibrada. Su carrera en el modelaje despegó en el año 2012, cuando comenzó a ganar notoriedad y seguidores en todo el mundo. Paula rápidamente se destacó por su belleza natural y su carisma frente a la cámara, lo que le valió numerosos premios y reconocimientos en la industria de la moda. Paula es un ejemplo de cómo la dedicación, la pasión y el trabajo duro pueden llevar al éxito. Su historia es una inspiración para muchos, demostrando que con determinación y amor por lo que uno hace, es posible alcanzar grandes metas y dejar una marca en el mundo.